Unan ni ginebe, ni ginebe, ni ginebe, ni ginebe. Y el tebloh chunik gulenu, kaz ni logist, nirni, xogibaxnu. Tezak ni gak, ni ginegunabe, ni lásginibe. Tecoa be, ni rusuz chunik, lásginibe. Y el gulé, ni chú izre, y epko rukualo ni. Teak nesikaz logistre. Y el teblohre, lukualo ni techú, teblohne siu. Dea ni guleenu. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.